Hola, muy buenas a todos, os hablo un chico sin suerte, en otro momento aquí en TecmoCoop, vamos a ver contra los Rocks y los Zaps, el partido que ya perdí en el último vídeo. Vale, vamos a ver si en esta ocasión podemos hacer algo contra ellos, porque bueno, mi idea es pasarme el juego en vídeo y para hacerlo pues debo primero ganar estos partidos, que no son lo más difícil realmente. Por dios, Brett, que te sabes. Venga, a ver, confío en ti. Joder, vaya error confiar en él. Pero bueno, ahí está Brett ya del tirón cubriendo, me gusta, me gusta la actitud de mi equipo este partido, sí señor. Ya era hora también. Coño. Venga, venga, vamos. Dios, que va, hombre. Ándale. Venga, David, tú vas a poder. ¿A qué? ¿A que tú vas a poder? A ti directamente es que pasa, Neti. Venga, vamos, Alvarán. Vamos, Alvarán, para adelante. Ahí va el Alvarán. El Alvarán del equipo. Lo cubren dos. Así que se va a pasar al de aquí a nadie. Al que marca, al que marca. Se va a pasar al que marca. Eso es. Eso es guay. Venga, va a marcar el que marca. O sea, marca. Vamos a ver. Venga, hombre. Venga. Eso es Kevin. Eso es Kevin, el tiro de volea favorito de Kevin. Eso es. Eso es. Vamos, chiquillo. Venga, vamos, 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 vamos. Para Brook y Robby, me imagino. No, Ralph. Esa es Brook. ¿Cómo te queremos? ¿Cómo te queremos? Un amigo mío, David. Un saludo para David. Sí. Dice que Brook es la caña. O sea, que es un pedazo de personaje. Y lleva mucha razón. Mira, ahora hasta John para. Hasta John para un balón. No, no. Lo realmente raro es que John te pare un balón estando en el suelo. O sea, eso es como enfermedad. Eso es cáncer cerebral. Eso no sucede nunca. Venga, se ha hecho a David, hombre. Que Chava también juega. Los del equipo. No, David, no. Que es muy malo. Y otro mundo quitando el balón. Y todo el mundo. Ay, vamos, encima de ese. Que es muy malo. Venga, pobre. David. Eso es, cambia de banda. Eso es, pelotazo. Anda, hombre. Si, es que no. O sea. Como ha podido pasar de dos o tres personas, ¿eh? Cuando había una en el camino. Ode, David. ¿Has visto que ha hecho algo por la patria? Vale, se ha hecho uno de ellos en el despegue, pero... Ha hecho algo por la patria, tío. Eso es muy raro. Eso es, Ralph. Eso es, Ralph. Como te queremos. Venga, el balón es alto. David, o sea. David yo creo que está un poco como diciendo... Ya, dejad de meterse conmigo. De nuevo se le echan encima. Madre mía. Yo también, en verdad, he puso un poquito. ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Eso es! ¡Esa es! Esa es que es harta. Oh, asistencia de David. Asistencia de David. ¡Qué bonito! Y asistencia de David, sí que yo. O sea. Este partido ya está ganado. O sea, este partido ya está ganado. O sea, si David es capaz de dar asistencia. Y de hacer que un pase suyo pase de dos rivales. Es que esto está ya ganado. Ah, ¿sabes? ¿Qué es lo que haré con Robin? O uno de estos brutos. O uno de estos brutos, ¿sabes? Mirad, ahí está Robin, por cierto. Voy a esperar. Oh, qué bueno el brut, tío. Que es muy bueno. Venga, hombre. Al número 7. O sea, suena la musiquita del tiempo de descuento. Es que hablo un poco como un indio. Suena tiempo de descuento. O sea, yo querer comer comida. Eso es, Félix. Hazme, Félix. Echando a su edad un buen pase a Brett. Un buen pase a Brett. A ver, a ver, a ver. Está el lado. Faba. Ahí está Brett mismo. Venga, sí. Eso es. Vamos para adelante, Brett. Venga. Eso es. Te vas de E. Eres muy bueno. Pues no te vas de E. Eres muy malo. Eso es. Esta otra vez Félix. ¡Ay, no! Miradlo. El teletransporte de Félix. Ahora bien, ¿verdad? Eso será Kevin. Porque tú Félix un poquito más lo tirando. Sabe, así como que Kevin tiene cuatro puntos más que tú. ¿Sabes? Me fío más de él. Por esto me fío de él. Porque ya lleva 3-0. Y son tres goles de Kevin, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y es que ya no me acuerdo que haya marcado. Pero si son tres de Kevin, pues ya sabéis. Hat-trick. Se lleva el baloncito para casa. Eso es. Venga. Vamos. Me quiero hacer perder el tiempo a mis espectadores. A mis decenas de miles de millones de cuatrillones de espectadores. Venga, Brook. Y a Robert. Eso es, Brook. O sea, es que es muy bueno. Es que el tío es muy bueno. O sea, no es bueno. No, es muy bueno. Está por encima de la media. Él la sube. Él sube la media. Aquí está la diva bajada. Pero él la sube. Venga, Robin. Cógelá. Eso es, hombre. Vamos a jugar un poquito contigo que también juega de vez en cuando. Lente al número 2. Seba del número 2. Desde el centro del campo casi hace un tira normal y corriente para mearse en la cara del portero. Pues eso. Pues eso. Eso es, Robin. Venga. Los rocks. Número 6 tiene el balón. Ellos no paran de atacar, siguen cogiendo por el centro para que Brook les quite el balón a todos y cada uno de ellos. Pues eso. Brook le quita el balón a todos y cada uno de ellos hasta cuando le digo que entre normal. Hostia, mira. Otra vez en el centro del campo. Eso es. Tiro. Vamos. Oh, qué lástima. Oh, qué lástima. Venga, vamos. A ver si mis jugadores le entran antes de que llegue al área. Se meta adentro. Se tome dos cafés. Invita a la novia a venir. Duerma con ella. Copulen. Bien. Pisa. No, vea. Aunque a rebote no podía ser de otra manera. Que para ellos. Eso es, venga. A ver, es que estoy tan subido que la voy a coger segura. ¿Tiene bolea? Os la cojo. Uy. Fitu lo subió que voy. Este partido. Eso es Brett. Eso es Brett. ¿Oé está Kevin? Allí, venga. Nos la jugamos. Total, hoy puedo con todo. Esa es. Venga, Félix Rodríguez de la Fuente. Va Félix. Me va a hacer Félix después de pasar al centro del campo. Va a tirar a puerta. Y va a marcar Félix desde todo el campo. Una polla como una olla gorda y grande. Venga. Pa' casa. Félix. Está usted despedido. ¿Cómo? ¿Tavía ha quitado un balón? Ya está. Ahí va a marcar el quinto. Lo veo. Ha tenido una visión. Eso es. Kevin. Kevin. Kevin se la pasa a David. David se mete en el área. Se la pasa a Kevin. Kevin. Qué bonito. Qué bonito. Kevin se la pasa a David otra vez. Estos dos se llevan muy bien. Están haciendo la nueva pareja atómica. Vamos. Bueno, porque siempre se la da la misma lista. Oh, qué bonito. Es baja para David. Tiro de golea. O sea, a David se la pone en baja porque no llega alta. Y todo para que David falle. Malo, 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 malo. Qué malo es David. Todo rollo, pa' nada. Bueno, ¿qué? Gracias. Venga, tenés que entren por abajo. Eso, eh. ¿Dónde está David? Dime que David todavía sigue allí en el área. No, que bien está aquí. David a lo mejor como es mal lento, está más adelantado. O sea, el lento, ya me entendéis, que no corre muy rápido y que es medio gilipollas. A ver. Ah, no, mira, está más para atrás, está más para atrás. O sea, está más retrasado. Lo seguimos entendiendo igual, no te es medio gilipollas. Venga. Me parece correcto. Quiero golear, así que vámonos. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es el hiper tiro de Robin. Marcando un gol a los rocks. Este partido quiero golear. Y no voy a despejar de puños ni una sola vez. Así que tira cuando queráis. Aquí estoy. Esa es. Ya se la pasó a... ¡Eh! Estaba ahí. ¿Por qué tengo este retraso mental yo ahora? Ah, porque me llamo David. Eso es. A ver. Robin. Eso es, joven. ¡Eso es, joven! Venga. ¡Oh, qué bonito el chiquillo! ¡Qué bonito el chiquillo! ¡Que ya van 6-0! ¡6-0! ¡Vamos! Es que a mí me tengo que aprovechar ahora porque luego en los partidos siguientes es mucho más difícil. Así que aquí tengo que aprovechar para yo creerme que soy bueno jugando y todo. Mira, 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 mira. Se han hecho un pase ahí en medio. En plan os vamos a ganar, ¿sabes? En plan estrategia. ¡Eso es, joven! ¡Eso es, joven! ¡Venga, los zaps! Estos cabrines que me han ganado ya alguna que otra vez. ¡Come on, zaps! Bueno, aquí tenéis una foto de los zaps. ¿Vale? Ese es el equipo al que me tengo que enfrentar. ¡Venga, foto! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Y allá vamos. Vamos a enfrentarnos a las oreos. Por supuesto, a las oreos falsas. Las oreos del día o del mercadona o yo que sé de qué puta marca blanca son. Pero... Estas oreos... ¡Venga, ¿dónde está Ralph? Necesitas Ralph Wigun. ¡Yo me llamo Ralph! Maldito unicornio retrasado aparece. Aquí está. Eso es. Ralph. No, esa no es. Esa no es Ralph. ¡Eso es Ralph! ¡Uy, cómo te queremos! ¡Cómo te queremos! Joder, venga. Más peña, tío. Eso es... Una patisa gitana, vamos. Venga, a ver. Este partido estoy mucho más concentrado que el anterior. Eso es, Ralph. Eso es... Eso es... ¡Vamos! 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 Venga, el primero, hombre. ¡Oh! Venga, de cabeza. ¡Esa es! ¡Esa es! Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. ¡El uno a cero! Venga, Zapscorp, esperan otros cinco, gole, como los rocks. Oh, ya me he encendido, así que ya. Venga, vamos. ¡Hostia, Peter! ¡Paradla, Griffin! ¡Eso es! ¡Eso es, Brooke! ¡Eso es, Brooke! David, que tú llevas razón, que Brooke es el puto amo. ¡Vámonos! ¡Chequeño! Venga, ahí está Brett. Que lo he visto antes, tío. Para que tenga un cierto retraso importante y no... ¡Eso es! ¡Qué bonito el pase ahí en profundidad! ¡Vamos, Brett! ¡Vamos, Brett! Con Brett no... Es que no tengo ningún chiste, tío. Muy triste. Con Kevin tampoco que tenga ningún chiste. Lo que tengo es una anécdota con Kevin. Venga, Kevin, marca esta vez. Os explico. En mi patio... Bueno, en mi patio. Yo es que ahora mismo vivo en un bloque de edificio. Antes vivía en un bloque de edificio que tenía un patio. ¿Vale? Vamos, que me he mudado mientras estaba vivo. La cuestión es que uno de mis vecinos... ¡Eso es Brooke! ¡Eso es Brooke! ¡Por Dios! O sea, es que eres demasiado bueno para asistir en este juego. En este equipo. A ver... ¡Venga, Brett! ¡Anda, Brooke! ¡Qué tal cara! La cuestión es que en ese bloque de edificio, ¿vale? Éramos 96 casas aquí en Cádiz. ¿Vale? Un edificio con 96 casas. Eran duplex. Y había un chaval. ¿Vale? Que vivían el primero. Yo no tengo ni puta idea de cómo se llama ese chaval. De hecho, a día de hoy no sé cómo se llama ese chaval. Para mí es Kevin. ¿Vale? Kevin, ¿por qué? Porque el chaval tenía el pelo un poco como Kevin. Y tenía muchas pequitas, etc. Como Kevin. Entonces, no sé. Yo desde entonces pues lo llamo Kevin. ¿Vale? Y ya está. O sea, no... No sé. Tomadme por un monger. Si queréis. Llevaríais bastante razón. Pero es eso. ¡Mira a Mark! ¡Mira a Mark! Está todo desmarcado. Por favor. Matadme para este sufrimiento. Por eso digo que el chaval se parecía mucho a Kevin. Entonces yo pues le decía a Kevin. Y me decía... No, yo me llamo... Bla, bla, bla. Es que no me acuerdo cómo se llama, tío. Y yo decía... Vale, Kevin. O sea, yo creo que era un poco monger cuando era pequeño. Pero bueno. Igual que nosotros ahora tenemos que soportar... A todos los pequeños Grendling que hay por el mundo suelto. ¡Oh, eh, eh! Espérate que el porto está en el suelo. ¿Dónde está David? ¡Oh, que David está en el área y el porto está en el suelo! ¡Mira! Harta para David. El porto está en el suelo. ¡Cabezazo de David! Tú verás que marca. Ni por eso. O sea, es que casi te la coges segura. ¡Manco! Que eres un manco de mierda, David. ¡Asco! ¡Que das asco! ¡Por Dios! O sea, el David de este juego. ¿Sabes? Después tengo dos colega que se llaman David. Yo me llamo David. Y vale, yo doy un poco de asco. Pero ellos no, ¿sabes? Ellos dan mucho. Bueno. No, venga. Estoy viendo un vídeo por YouTube. Voy a decir que me caen bien y esas cosas. Putos mongers. Eso es, eso es, John. Venga, John. A ver, vamos a hacer un trato. Yo te doy poco trabajo haciendo que ellos no lleguen a portería. Y tú, el poquito que llega, no paras. ¿Vale? En plan buena gente. Eso es, eso es. Muy... O sea, estás aprendiendo. Muy bien, John. O sea, estás aprendiendo muy rápido. Puedes aprender tan rápido como se para un puto balón. Sopla pollas. Míralo, tío. Que está aprendiendo, que está aprendiendo. Que lleva tres paradas seguidas, ¿eh? Por aquí yo creo que ya se acabó. O sea, después de tres paradas seguidas, John ya tiene que estar exhausto. Ha hecho... Claro. Es que ha hecho más paradas que en todo el campeonato juntos. Entonces, es lógico que diga... No, no, no. O sea, ya está. Ya está, ¿sabes? No voy a daros esperanzas de poder ganar el mundial conmigo en la portería. No te preocupes, John. No la teníamos. Eres muy malo. Venga, a ver, Robin. Venga, yo me voy al descanso ganando. Por cojones. ¡Por cojones! ¡Y partido de Robin! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Papap, pam! Fueron artificiales por aquí, por Cádiz. No veo una fiesta monta en el carnaval de octubre. Porque me he marcado un gol con el hipertiro. ¡Se forma! ¡Se forma! Eso es, Brook. Le dé un buen libro. ¡Ja, ja! Y tira a Brook desde ahí, venga Gol de Brook No, en verdad no Venga, al final del primer tiempo No, venga, ahora sin coña, o sea, Brook No, Brook digo, coño Nigel y Peter serían estas dos personitas de aquí ¿Vale? Serían las dos personitas a las que nos estamos enfrentando Bueno, en la serie real de Oliver y Benji, ¿vale? Que como sabíais, este juego está jodidamente muy inspirado en Oliver y Benji Tiene algunas variaciones Pero bueno Muy pequeñas Eso es, oh Dios mío, o sea, David parando de un balón En seco a este equipo Ya me he encendido, ¿sabes? No me hace falta más para encenderme Vamos, Ralf Venga Vamos Tira un poquito para adelante Hasta ahí, venga, ¿dónde está Kevin? Kevin, Kevin, Kevin Por Dios, Kevin, ¿por qué está más atrasado que Ralf? Venga, Kevin Entra en la puta área Eso es alta Alta cabeza ¿De Kevin? Adiós, loco, que me la ha cogido segura Ahí que vamos A ver, la coge Peter No, tío, no, Peter Griffin, no Que me marca, que me marca, que está muy gordo Bueno Fue bonito, mientras duro Venga, vamos Vamos Venga No, venga, Ralf Ralf Eso es Eso es, venga Uff Venga, tío, o sea, es que van 2 a 2 Y esta gente no me pueden volver a ganar Es que no pueden volver a ganarme, ¿me entiendes? Está prohibido Venga, abred Eso es Venga, abrimos el juego un poco más Me los pongo un poco lejos de mi alcance Tío, creo que lo siento Espectadores Pero creo que voy a tener que empezar a jugar con Robin Y ahora sí, es alta Van 2 a 2 ¡Chilena de Robin! Y vamos Eso es Sí, señor Momentazo, me pico a esa chilena de Robin Para Remontar en el marcador Vamos, vamos, vamos Joder, tío La tienen que pasar a Peter directamente, tío Me cago en su vida Venga, a ver Brook y Robin, venga, atacarle, tío Como sea O sea, parad a ese tío Eso es Eso es Vamos Venga, un poco para adelante Un poco para adelante, Robin Robin, tú puedes Tú puedes Venga, que son el 6, el 8 y el 10 Y otro más Pues me da igual O sea, Brett No, Brook, no, Brett Eso es, aquí Venga, Robin, tú puedes Tú puedes, Robin Robin, sí 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 Venga, vamos Por favor Unir fútbol con estrategia Es Lo mejor que han podido hacer en la historia de la humanidad reciente Hay grandes descubrimientos Está el fuego Está el porno Y el fútbol con estrategia Ay Vamos Eso es En baja Para David David David, no No, tú no hagas nada Tú no hagas nada, David Tú mejor no sé, escóndete o algo O esto se da Kevin ¿Dónde está Robin? Oh, está fuera de allá Venga, Kevin Venga, un cabezazo Kevin, Kevin, Kevin Cabezazo Que no te va a aparecer seguro otra vez Sí Eso es Vámonos Venga, hombre Venga A mí nadie Me va a parar 4 a 2 O sea, esto está ganado Esto está ganadísimo El número 7 tira No pasa nada Es el número 7 John la para Eso es Venga, John Ha llegado el punto En el que no lo paras con muñones ortopédicos Sino con manitas ortopédicas Muy bien, cariño Ha subido al nivel Me está gustando como está parando John Ove Realmente los Jodes que le han marcado son merecidos Uno es un tío con nombre Y el otro El otro hijo de puta O sea, cuando me dispararon 4 veces No, hombre, no ¿Por qué? ¿Por qué existe el número 4 ahí? Eso es, David Y a Robin Y a Ralph Qué bonito Qué bonito Venga, tiempo de descuento Y per tira de Robin Y acá Venga Chúpate esa Venga, Miguel Cójala si puede Chúpate esa Chúpate esa 5 a 2 5 a 2 Venga, señores Directos a la semifinal Claro que sí Campeones directos a la semifinal Del torneo Nacional De este juego ¿Vale? Que todavía no es la Copa Ticmo En verdad os he engañado En los primeros partidos Cuando os decía Estoy en la Tecmo Q Estoy en la Tecmo Q Mentira No estoy en la Tecmo Q Estoy en el torneo nacional La Tecmo Q Es el torneo mundial De este juego Es decir Es lo que viene después Venga, hombre Me voy a pegar a la vacilada De darle a coger Porque aunque me marque Pues Esto es Señores y señores Pasamos a la semifinal Contra el equipo De los ninjas Vale Aquí tenemos Semi Los ninjas ¿Vale? No es que sean ninjas semi ¿Vale? Son ninjas enteros Están O sea No es que engorden ¿Vale? O sea Ya nos entendemos Que es la semifinal Muy bien Entonces Aquí me voy a parar Por hoy De momento Espero veros En los próximos capítulos Porque ya son la semifinal Y la gran final Contra No me acuerdo el nombre Del equipo Vale Pero contra el equipo De Marlenders Y eso mola siempre Así que señoras y señores En el culo tengo flores En los huevos A la cole Y nos vemos En el próximo capítulo Que te suscribas Que te suscribas Suscríbete Y da da like Da da like Y suscríbete Que te suscribas Que te suscribas Y suscríbete Y suscríbete